A finales de abril, el Instituto de Espacios Educativos, a cargo de Ricardo García Jiménez, emitirá el fallo que marcará el inicio de los trabajos de la segunda etapa de la construcción del Nido del Halcone en esta capital. Pues es un compromiso que queremos cumplir para que se quede concluida en este año. El compromiso es concluirla por allá de octubre, noviembre, y pues es, como le digo, todo un reto. El titular del Instituto de Espacios Educativos explicó que la construcción del Nido constará de dos etapas, la primera que ya finalizó y la que iniciará el próximo mes. Con eso nosotros pretendemos dejar un inmueble totalmente funcional y adecuado para lo que es su principal actividad, que es el básquetbol, que sea sede del equipo profesional de aquí de Jalapa, y pues también que sea sede de diferentes eventos como conciertos, congresos, simposios, todo tipo de eventos masivos. Y para que funcione tanto en lo deportivo como en lo social, en su construcción se aplican sistemas abatibles en la duela y las gradas cercanas a la cancha, con lo que se evitará dañarlas durante la instalación y presentación de espectáculos. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias.